Paqueta Ven ya Toma, bro Toma, bro Toma, bro Toma, bro ¡Gracias! 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 Un soñé en todo lo que aprendí ayer Olvidaba a la madre Nadie especulaba, solo se expresaba Sin miedo a lo que se diga ¡Gracias! 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 Hoy soñé que somos Un ajándalo entero Trabajando por un bien mayor No importaba el que dirán No tampoco ser mejor Simplemente da tu mejor color Por el río de Jesús Ya no quiero despertar 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 A la kiedy laosition A la kiedy la A la kiedy la I me una A la kiedy la A la kiedy la Bueno, el siguiente tema se llama On Fire Hemos entrenado hace poco Un video en directo grabado en Estudios Litios En Pontevedra Que podéis ver en Youtube Y suena así En Pontevedra 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yeah! Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.